Conciencia es una iniciativa de Mintic y el Ministerio de Educación en la que quiso vincularse Pony Malta desde la parte de la empresa privada para combatir el cyberbullying del que cada día son más víctimas los niños y adolescentes de nuestro país. Se creó un concurso digital en donde ellos iban a ser los que iban a proponer las ideas que iban a combatir el cyberbullying acá en Colombia. Conciencia se convirtió en lo que su palabra es, en hacer conciencia para generar que el ciberacoso y el cyberbullying salgan de nuestro lenguaje y ese tenía que tener una retribución y es un premio que junto con Bavaria estamos entregando hoy. El primer lugar propuso una plataforma web donde todos, todos somos superhéroes y podemos tener superpoderes para combatir el cyberbullying. Hicimos un proyecto llamado Power Up, que consiste en que todas las personas pueden ayudar a las personas que sufren de cyberbullying siendo superhéroes y teniendo superpoderes. Ganamos el segundo puesto por el video de las cuatro caras del cyberbullying. Pues la idea con ese video era tratar de dar conciencia a las personas de ponerse los zapatos de los demás pues para ver cómo se sienten ellos, es lo que nosotros le estamos haciendo. Quedamos en la categoría número 3 con la idea de Mi Voz Cibernética, es una serie de YouTube. Gracias a Pony Malta y en Tic Confío pudimos realizarla. Hoy tuvimos la premiación de las ideas, pues de las mejores ideas y de los colegios que mayor número de propuestas enviaron al concurso. Los colegios ganaron unos muros de escalar para los niños porque pues o sea estamos convencidos que se lo merecen principalmente porque se esforzaron mucho, recibimos muchísimas propuestas y se esforzaron mucho por ser los primeros. Me parece que este evento de conciencia es una muy buena forma de ayudar a las personas que les pasa esto y hacer que los que hacen el bullying, los que acosan a las personas se concienticen de que esto no está bien y de que le están haciendo un daño a alguien. Es muy importante vincularnos en este tipo de iniciativas, creemos en ellas principalmente porque a través de los niños es como podemos construir un futuro mejor, que no existan casos trágicos por cuenta del cyberbullying, siempre hemos tratado de vincularnos con iniciativas que construyan valor, que construyan valores en los niños y pues esta fue la mejor forma de hacerlo.